Tutoriales de marimba Presenta Bueno, vamos a explicarlo Este, el primer movimiento va a ser la con re Re, do Con sol y do Do, re Volvemos a la Re, do Con sol Sol, do, si, bemol, do Re Ahí va a haber un pequeño cambio Sol, do, si, bemol, do, re Vale Y se queda en esta parte La, re, re, la, re, do La, re, re, la, re, do Sol, do, si, bemol, do, re La, re, re, la, re, do Sol, do, si, bemol, do Y trinamosla con re ¿De acuerdo? De ahí continúa re con fa Re, fa, re, 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 re Bueno, ustedes Va a cambiar un poquito Porque me estoy aprendiendo la canción Pero bueno Ustedes conforme vayan ensayando Se van a ir dando cuenta Y le van a poner su toque Y acercándolo, por supuesto A la pista que Que nos estamos basando En esta ocasión La marimba úsula Internacional La grandísima Así que Dice así Re, re, fa, mi, re, do Do, si, bemol, do, re No repito las notas varias veces Porque Pues No tiene sentido Además me voy a equivocar Más veces Pero Ustedes van viendo Los movimientos de mi mano Y van sabiendo Cuando hace el cambio Re Fa, mi, re, do Do Si, bemol, do, re Nuevamente re Fa, mi, re, do Pero ahora ya cambia un poquito El golpe Re, 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 re Fa, mi, re, do Do Do, si, bemol, do Re Y aquí hace un tercer movimiento ¿Vale? Re con fa Fa Fa, la Mi, sol, re, fa Do, mi Do, mi Si, bemol, re Do, mi Re, fa Y nuevamente Re, fa Lo mismo Fa, la, mi, sol, re, fa Do, mi Si, bemol, re Do, mi Y re, fa Pero igual les digo Escuchenme la pista Para que las notas Son las mismas Nada más El feeling que le van a poner Va a cambiar Y aquí hace un puente Re, re, la, fa, re Re, la, fa, re Sale Es para entrar Es para entrar De acuerdo Al coro Fa, fa, mi, fa, sol, mi Y contesta la armonía Sol, sol, do Sol, 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 do, do Sol, 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 mi Sol, sol, fa, sol, la, sol Sol, sol, fa, sol, la, fa Eso Sol, sol, fa, sol, la, fa Contesta la armonía La, 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 re, re Nuevamente Fa, fa, mi, fa, sol, mi Armonía Sol, 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 do, do Y aquí hay un pequeño cambio Sol, sol, fa, sol Y re con la El otro puente va a ser Re, fa, la, re Re, fa, la, re De acuerdo El primero es hacia Hacia la izquierda Y el segundo es a la derecha Y el segundo es Nuevamente Fa, fa, mi, fa, sol, mi Armonía Sol, sol, fa, sol, fa, sol, fa Sol, fa, sol, la, fa La, la, re, re Fa, fa, mi, fa, sol, mi Sol, sol, fa, sol, re Pues bueno amigos Ahí tienen ya la primera parte Del tutorial 17 años De los años azules Pero en versión marimba La marimba úsula internacional Ahí tocando Muy bien Y pues bueno Garigari Ahí tienes ya el tutorial Amigos Todos los que me ven por acá Si les gustaría Que yo hiciera Una segunda parte Del tutorial Pues bueno Comentenle por ahí Denle like por ahí Compártanlo Y hagamos esto más grande Un saludo para todos Desde Tupcel Gutiérrez Chiapas En México Para todos ustedes Para el mundo Adiós Adiós ¡Gracias!